que hay que es esto que hay amigos amigas y gente curiosa de internet bienvenidos al viernes de random y como pueden ver en el fondo de sus pantallas estamos en el universo 40.000 años en el futuro estamos en warhammer 40k esperense esperense que estoy ok va problemas de red warhammer 40k pero si warhammer fuera de carritos speed break señores este es un juego que sacaron hace relativamente poco donde nosotros es un juego que sacaron hace poquito la gente de warhammer que consiste simple y sencillamente que eres un orco y te tienes que poner a destruir orcos o sea básicamente pero se parece 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 que hay que quitar el audio a bien pinche subido ok vamos porque me peregas estúpido muy bien todos nosotros todos hay que destruir orcos espero que se entiende no me zumbaron a ver espérense nos vamos a cambiar de auto porque a ver si me cambio el auto luego luego ahí esta vamos 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 adios compadre pinche sensibilidad esta mandada a la tis nada pero no hay bronca uy me tronaron bueno no hay bronca no hay bronca eh si esta muy subido el audio no se por que confirmar regresar ok eh básicamente este juego hace poco lo metieron en geforce no que ya saben que yo mi contenido mayoritariamente desde lo grabo desde geforce no uuuhu uuuhu bueno 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 vamos a cambiar de auto porque hay uno que a mi me mamates ahí esta porque me gusta mucho este auto porque es tixa alta uuuhu vamonos a ver se cambió el punto ahi esta hacia donde hacia el verde hacia el verde hacia el verde es que la bronca es que nos metieron el otro ya ya ha iniciado uuuhu vamonos aah pinche piedra aah me van a matar y me mataron gente me lleva el chample a ver vamonos van a hacer dos partidas de esta cosa gente esta demasiado entretenido en serio se lo recomiendo ok ok aah aah Uy Vamos, vamos, vamos Uy, carajo 510 Buena Ay, me tronaron, bien sabroso Ah, ese es el güey de los misiles Va, va Ay, güey Uh Como, ese güey Recupera vida El bastardo Me van a tronar Me van a tronar Uy Guay, me tronaron Pichimare Ni pedo Vamos a ver que podemos hacer Nos van ganando por 100 puntos Ajá Hay que tomar a la de a fuerzas El pinche lugar Ay, cabrón Eh, ¿por qué me estás atacando rayos? Uh-oh Adiós ¿Qué pedo? ¿Spaunearon estos güeyes ahí o qué? Ajá Quítate Caramba Ah, qué bonito Ah, qué bonito Vamos Ojalá 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 Llevanse Entre las patas Vámonos de aquí Ya lo que falta es la carrera Vámonos de aquí Uy Uy Vámonos Ujujuj Ay cabrón Ay me murí Agarré mal ese Ya terminó esto gente Agarré mal el Impulso, que estúpido Eh ganamos Uff Jejeje Ah que es el mejor Que asesino Jejeje El que más asesinato estuvo El que más daño hizo Uy, casi subimos un nivel Ah Que es eso Es que Ok Vamos al menú gente Creo que eso es todo por el video de hoy Fue un video cortito Un video tranquilo Gente Vayan a A darle amor Ah miren me desbloquearon otro auto Bueno ese es el que se me desbloqueó Eh vayan a darle amor a este juego Está muy entretenido Es muy divertido Está muy frenético Y tiene dos modos de juego Eh Y tiene cosas para personalizar O sea El pase Cosas gratis En un Tipo pase De destrucción Que Pues Sirve para personalizar Aquí está Chains Aquí está Para customizar Las cosas que le puedes poner Lo que le puedes Bueno esto es para Como quien dice Lo que vas haciendo Subiendo Conforme vas jugando Con los vehículos Estas son las misiones diarias Aquí está la customización Le puedes ajustar Eh Bueno en este caso Tengo esta pintura Pero hay más pinturas Que se le pueden poner Hay más rueditas Que se le pueden poner Que obviamente Se tiene que comprar Aquí están las ruedas Aquí están los rines Aquí están las cosas Que van encima Bueno a los lados Miren ven Está muy entretenido El juego Está muy chido De Está Muy frenético Gente Está como para jugar Con compas Y miren Hacer su desmadre Pero bueno Eso es todo por el video Espero les haya gustado Si tienen entretenido Ya saben que nos vemos mañana Con más videos En este hermoso canal Con el sábado De Hero Shooters Y ya saben que si no Los vuelvo a ver Buenos días Buenas tardes Y buenas noches Adiós gente Té 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 Té